Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber cada media hora en la FM. Colombia amanece con 12.930 casos de contagio por coronavirus. El Ministerio de Salud ha registrado 658 nuevos casos de contagio, 16 muertes. Solo en las últimas 24 horas se eleva la cifra de fallecidos a 509. Los pacientes recuperados están por el orden de los 3.133. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anuncia que se ha decidido decretar alerta naranja en cinco zonas de las localidades de Rafael Uribe, Puente Aranda, Suba, Chapinero y Bosa. Se ha confirmado también la ampliación de alerta en otras zonas de Kennedy, esto por el riesgo de contagio de coronavirus. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirma que el subsidio a nóminas incluirá también las empresas que están registradas en cabeza de personas naturales. Serán más de 300.000 empresas beneficiadas. No vamos a meter ese requisito. Yo creo que la cantidad de empresas que son formales, que cumplen absolutamente todos los requisitos y que han optado por ser personas naturales, pues hay que respetar esas decisiones y buscarlo. 5-3 minutos. La Conmebol, gente que rige el fútbol a nivel sudamericano, ratifica que el inicio de eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 se mantendrá sin cambios para el mes de septiembre.